La muerte de Eliazar también causó conmoción en España, que ha sido motivo de protesta por parte de trabajadores nicaragüenses y españoles que demandan justicia. Cindy Regidor conversó con José Daniel Rodríguez Madrigal, presidente de la Asociación Nicaragüense por Gracia de Dios, localizada en Sevilla, sobre las dificultades que atraviesan los nicaragüenses indocumentados en España. ¿Qué es la Asociación Nicaragüense por Gracia de Dios y cuál es su labor en España? Nosotros somos una asociación que tenemos tres años de estar constituida y en sí nosotros lo que queremos es lograr que la comunidad nicaragüense pueda integrarse a la sociedad y por eso también atendemos la parte cultural, la parte social y la parte humanitaria, que es una de las áreas más fuertes de nuestra asociación. Nosotros desde enero hasta agosto hemos atendido en oficina unas 1.500 personas. Es importante mencionar que estas 1.500 personas le hemos atendido más de una vez. Lo que pasa es que acuden a nosotros los que van pidiendo alimentos porque están en una situación muy vulnerable, entonces nosotros le estamos acompañando alimentos. También en nuestra base de datos nosotros podemos tener unos 4.000 nicaragüenses y hemos tenido atenciones o asesoramiento o un acompañamiento a nicaragüenses de diferentes partes. Prueba de esto es que nosotros también tenemos un proyecto de casa de acogida y han venido a nuestra casa de acogida nicaragüenses de Bilbao, Zaragoza, Madrid, San Sebastián, de diferentes partes de España. ¿En qué condiciones llegan los nicaragüenses y en qué condiciones viven? Las condiciones en que se llegan, yo te diría más bien que se vienen con una gran ilusión. Tal vez que no conocen la realidad de España. De la percepción que se tiene desde Nicaragua es que se gana en euros, de que hay buenos salarios, de que tú dices se gana 800, 900. Pero cuando vienes acá es otra realidad. Hay personas que trabajan un mes y no trabajan cinco o trabajan una vez al mes y se acabó. En nuestro despacho, en nuestras oficinas, hay personas que no tienen ni para la comida. Es preocupante la situación de ellos. Verdaderamente estamos sobreviviendo y especialmente los varones. Hay varones que no vuelven a Nicaragua no porque no quiera. Primero porque no hay seguridad y después porque no tienen cómo volver. ¿Cuáles son los oficios más comunes? La realidad aquí en España, desgraciadamente, es que las mujeres tienen que irse a trabajar, a trabajos de prácticamente en confinamiento total, donde libran una vez al mes, donde libran dos veces al mes, donde se tienen que internar por unos sueldos muy bajos. Los varones suelen sobrevivir de trabajos en el campo, de diferentes áreas que haya o diferentes cosechas que haya, pero son ilegales. Al no tener documentos, al no tener los requisitos legales para poder ser contratados, pero hay días que van, hay días que no. Y no se le puede dar de alta, no se le paga la seguridad social. Y el no tener estas condiciones, por lo tanto, están desprotegidos. Están desprotegidos porque el riesgo laboral que se corre es muy alto y esto no es asumido ni por el Estado ni por ninguna otra institución. Trabajos intensos y en muchas horas. Y el ejemplo de Eliezer que trabajan 10, 11 horas, 12 horas. ¿Por qué el nicaragüense hace eso? Porque está sobreviviendo, porque la mensualidad se le llega, la alimentación tiene que consumirlo. En Nicaragua tienen seres queridos, tienen hijos, tienen esposas, tienen familiares que necesitan. Entonces, tenés que exponerte a esos intensos trabajos. ¿Habían ustedes conocido casos como el de Eliezer, en que hay, bueno, hubo una explotación laboral y, bueno, unas condiciones infrahumanas? Hemos tenido casos de que cuando llegan a cobrar lo despiden y le dicen, si tú, pues denúnciame porque no tienes documento. Y el temor de saber que no tienes documento, que estás ilegal, que no está, no quieren denunciar. Y también sí hemos tenido casos de explotación doméstica, hemos tenido casos también de incluso de agresiones sexuales por los empleadores. Durante la pandemia, durante el estado de alarma que estábamos confinados, se vieron situaciones muy, muy, muy extremas. Pero también las seguimos teniendo. Porque hay muchas personas, incluso muchas mujeres perdieron su trabajo doméstico. Porque por la crisis, pues los familiares se han hecho cargo de las personas mayores. Y los varones en el campo, pues no, también se ha puesto más agudo esta situación, más extrema. El caso de Eliezer, pues captó la atención de los medios en España y muchos medios internacionales, no solamente de Nicaragua. ¿Qué ha pasado en estos últimos días? ¿Continúa la atención puesta en este caso de Eliezer? ¿Las reacciones del gobierno español han continuado? Hay muchos casos como Eliezer de que incluso hay personas que trabajando tienen accidentes, hay personas que han perdido la vista, hay personas que han tenido accidentes laborales y son abandonados a su suerte. Y desgraciadamente es la realidad de los migrantes que estamos desprotegidos, si podemos decirlo así. El caso de Eliezer, perdón, ha logrado que se vea la realidad que estamos viviendo la comunidad migrante, ¿no? Y a los que somos sometidos a intensos trabajos y en las condiciones que no tienen que ser. Nosotros tememos que esto pueda quedar en el olvido. Tememos que pueda quedar en el olvido porque hay otras realidades políticas y sociales, ¿no? Que puede hacer que esto pase a segundo plano y con el tiempo se olvide. Entonces nosotros queremos seguir denunciando y queremos seguir alzando la voz por nuestro pueblo y por la gente que no lo puede hacer. Protestando, ¿no? Pidiendo justicia por Eliezer, pero también pidiendo justicia por los derechos, por la dignidad de los trabajadores. Y los trabajadores no solo nicaragüenses, sino todas las personas que trabajan en el campo que son de diferentes nacionalidades. Y nosotros tenemos que estar muy agradecidos con la sociedad española, con diferentes instituciones que no han abierto las puertas. Todos estos proyectos que nosotros hemos realizado, lo hemos realizado con colaboración española. Ellos, nosotros hemos tocado puertas y ellos han abierto esas puertas. Entonces hay sectores que están muy comprometidos con estos sectores vulnerables. Pero también es cierto que en los últimos años hay unos movimientos sociales y políticos que han promovido la xenofobia hacia el migrante. Y nos quieren que nos vean como que nosotros somos delincuentes, como que nosotros venimos a quitarle el trabajo a los españoles o como que nosotros estamos ocupando un espacio que no nos corresponde. Y es importante mencionar que la comunidad migrante aportamos al desarrollo económico, político, cultural y social de este país. Porque también con nuestro trabajo, con cuidar a las personas mayores, con recoger los frutos del campo, las cosechas, de esa forma también estamos colaborando. Y que nosotros queremos ganarnos la vida honradamente. No queremos ser delincuentes. Lo que queremos son condiciones para también poder aportar a esta sociedad en un desarrollo integral, ya sea social, político, económico, cultural. El periodismo independiente empodera a los nicaragüenses y enriquece el debate público. Por eso nuestra misión como periodistas es garantizar que nuestra cobertura noticiosa sea libre y gratuita para todos los lectores. Por eso te invitamos a formar parte del programa de membresía de Confidencial para formar parte de esa comunidad que respalda nuestra misión. Podrás tener acceso a contenido adicional del que ya ves, lees y escuchas a través de nuestras plataformas que continuarán abiertas para todas las personas. Gracias por tu apoyo a nuestro medio y por tu solidaridad con las audiencias nicaragüenses.